Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas videos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Panzas arriba! Bienvenido a un nuevo video, bienvenido a vuestra casa, y hoy os voy a enseñar cómo ver si vuestro dispositivo es compatible con la alfa de Wild Rift. Una alfa que por ahora solo va a ser en Brasil y Filipinas, ahora os diré también, pues, cómo podríamos pillar alguna de esas alfas si hubiese mucha suerte, y después, pues, por otro lado, también comentado el tema de cómo no se puede conseguir una alfa de ninguna de las maneras. En primer lugar, pues, bueno, si queréis ver cómo pillar los requisitos de Wild Rift para un dispositivo de cara al lanzamiento oficial, en este video, ¿vale?, en el que os pongo cómo saber si vuestro móvil es compatible con Wild Rift, aquí tenéis toda la información con muchísimo detalle sobre cómo saber esto. Ahora bien, hablando de la alfa, los requisitos en la alfa son mayores porque el juego todavía no está terminado, pero, aunque esta alfa sea en Brasil y Filipinas, si estos requisitos se cumplen, ¿vale?, vais a poder jugarlo posteriormente, pues, en cualquier alfa o beta posterior que salga, porque la idea de Riot es que estos vayan bajando hasta igualarse con los del lanzamiento final. Pero dicho esto, antes de empezar con eso, como decía, pues, ¿qué va a ser la alfa exactamente? ¿Vale?, del 5 al 26 de junio va a estar en Brasil, del 6 al 27 en Filipinas. Básicamente el toque de fecha es por diferencia horaria. Con esto lo que quieren decir es que con esta versión alfa que saquen, pues, necesitamos tener una cuenta con la que nos hayamos preregistrado en la tienda de Google Play en esas localizaciones. Y que cuando juguemos desde el móvil, nuestro móvil esté en esas localizaciones, ¿vale? Puede que se use un VPN, podéis limpiar la caché de vuestra cuenta Google, poner VPN, registraos con un correo nuevo que hayáis registrado en uno de esos países y rezar por que os toque, ¿vale? Eso es lo que se puede hacer por ahora. Nada más. No hay otra. Igualmente, os va a ir lagueado porque entre que es una alfa y que está en otro país no os debería ir demasiado bien. Pero esa es la única manera. También han dicho los de Riot que van a priorizar a la gente que se registró antes y dentro de esa gente van a ir haciéndolo al azar. Así que es poco probable. Pero esa es la manera, ¿vale? Poner VPN, poner la Play Store en otro país y ya está. Y solamente con Android, ¿vale? Solamente con Android y solamente en Brasil y Filipinas por ahora. ¿Qué os quiero decir con esto? APKs no van a funcionar. Va a estar limitado por la cuenta de Google. No va a funcionar. Gente que venda cuentas y eso va a haber seguro. Pero no os fieis ni un pelo porque básicamente una persona que tenga la cuenta puede darle al correo de recuperación y os la quita. Y se la vende a otro. Y eso va a pasar y va a haber mucha estafa y mucha gente llorando. Va a pasar, ¿vale? Así que de verdad, os lo pido por favor que no tiréis de estas cosas porque puede causar severos problemas. Dicho esto, pues bien, los requisitos para la alfa, si por suerte, pues bueno, habíais registrado hace tiempo una cuenta en Brasil o en Filipinas. Y oye, encima habéis tenido la suerte de que os haya tocado. Así que os ha tocado el gordo. Bien, vais a tener que necesitar un CPU de 8 núcleos con un ratio al menos de 1,5 GHz y 64 bits. ¿Vale? 1,5 GHz, 64 bits, 8 núcleos. RAM 3 GB o más. Resolución 1280 x 720. Sistema operativo Android 6.0 y superior 6.0.1 y al menos 1,4, que serán después 1,5 GB de almacenamiento. Esto como mínimo. ¿Qué tenéis que hacer ahora para ver si vuestro móvil vale? Pues mirad, buscáis procesador o características del teléfono que tengáis. Yo tengo este, por ejemplo, ni muy bueno ni muy malo. Telefonea y como por ahora me sirve para grabar sí que me compraré otro, ¿vale? Pero para cuando ya, por ahora, mientras tanto, está bien, ¿vale? Pero para grabar me compraré a lo mejor alguno más potente. Pero bueno, por ahora como digo, tengo este teléfono, ¿no? Bien, datos técnicos. He buscado aquí procesador y aquí me salen pues los datos. Hay un montón de páginas, ¿vale? Le he dado la primera de Google, si no te sale la primera, segunda, tercera. Pero veis, características, procesador, te sale todo. Las especificaciones las buscas y tu modelo de teléfono. Resolución de la pantalla. 1080. Punto 1, ok. Después nos dicen, sistema operativo Android 7.0, superior al 6.0.1, ok. El procesador tiene 4 núcleos a 2,4 y otros 4 a 1,8. Es decir, tiene en total 8 núcleos que van más rápido de 1,5. Procesador guay. ¿Y de qué es la tecnología del procesador? ¿Es de 64 bits? Pues aquí no nos lo dice exactamente, pero el procesador este es de 64 bits. Si no, pues buscáis aquí el procesador este, ¿vale? El procesador este de Kirin no sé qué. Buscamos aquí bits. Venga, por aquí nos sale. Vale, aquí nos salen las cámaras. Aquí este, pues no nos ha salido. Buscamos en otra página. No hay problema. Buscamos en este. Venga, control F. Bits. No nos sale. Como os digo, podemos seguir buscando, ¿vale? Aquí son las potentes CPU y GPU de este. Este ya no está pidiendo spam. Vale. Veis aquí, 64 bits. Guay. A veces hay que bichear un poquito, pero, como os digo, se encuentra muy fácil. Después de esto, los de 64 bits y todo esto, bien, lo tenemos. Bueno, la RAM de nuestro dispositivo, pues 4 gigas, tenemos más de 64, de 3, bien, y nos faltaría solamente tener el espacio disponible, que, bueno, más de un giga y medio de espacio tienen todos los móviles. Así que, perfecto. Pues este móvil tiraría sin problema la alfa de Wildgriff y la beta y todo lo que venga. Como os digo, esta es como se tiene, ¿vale? La forma de obtener la alfa es la que hay, no hay otra. Así es. Hay que fastidiarse, ajo y agua, y pillar la cuenta, pues eso, en Brasil o en Filipinas, como os digo. Aunque os registréis ahora con VPN y todo, va a ser muy difícil con la DEN, porque están priorizando a la gente que va primero. Pero las compras, tened cuidado y, de verdad, no hagáis eso porque es que os van a estafar. Os van a estafar y, encima, os vais a dejar un pastizal por jugar 4 días. Los servidores se van a caer, va a haber fallos, va a haber problemas, porque es algo muy nuevo lo que están probando. Por mi parte, portco más por hoy, ¿vale? Simplemente quería comentar eso. Si queréis ver cómo tener definitivo, pues en este vídeo, en el de cómo saber si tu móvil es compatible con el Wildgriff. Os comento aquí, pues, algunos tipos de móviles. Aquí el del Apple, una pequeña corrección, ¿vale? En vez del 5S, el 6, posteriormente a subir este vídeo. Dijeron que iba a ser un poquito superior. Y aquí, pues bueno, cómo mirar las características de vuestro móvil, compararlo con otros, etc. Por mi parte, ya sí que sí, poco más que añadir. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Espero que la información os sea de utilidad. Y nos vemos en el siguiente, con muchas ganas, con mucha cañita, para este Wildgriff. ¡Hasta luego!